Hoy vamos a ver cómo crear una página web de forma totalmente gratuita. Para ello, lo primero que vamos a hacer es irnos a la descripción de este vídeo y haremos clic en el enlace que os he dejado por ahí. Eso nos llevará a esta página que es X Weeks. Es una de las mejores páginas para creación de páginas web de forma totalmente gratis y con diseño profesional. Lo primero que vamos a hacer es dar clic en el botón Empieza Ahora. Una vez aquí, simplemente lo que tendremos que hacer es insertar nuestro correo electrónico, una clave y dar clic en Soy un usuario nuevo. Una vez hecho eso, simplemente dará clic en Continuar. Ahora nos pedirá que insertemos de nuevo otra vez el correo y la clave y ya finalmente podemos registrarnos. Vale, perfecto. Lo primero que vemos cuando entramos aquí es una serie de categorías. Según el tipo de página web que vayamos a crear, nos interesará más una u otra. Una vez seleccionado la categoría que nos interesa, como por ejemplo Salud y Belleza en este caso, daremos clic en Ya para comenzar a crear la página web. Como vemos, lo primero que se nos presenta son una serie de plantillas relacionadas con nuestro tema en concreto. Una vez elegida la plantilla que nos ha convencido, daremos clic en Editar para comenzar la edición de la página web. Lo primero que nos aparece es el editor de la página web, que es muy sencillo e intuitivo. Vamos a ir viendo todos los elementos que podemos modificar, como las imágenes, por ejemplo. Podemos seleccionar las imágenes y desplazarlas hacia donde queramos. También podemos modificar los textos. Haciendo clic sobre el texto y dando clic sobre Editar, podemos cambiar el nombre. Por ejemplo, mi página web se va a llamar ¿Cómo ser tan guapo? Una vez escrito, podemos ponerlo donde nos dé la gana y moverlo por toda la página web. Podemos desplazar todas las barras y los títulos para que sean más pequeñas o más grandes. Vale, muy bien. Una vez visto cómo se puede interactuar con los elementos del editor, vamos a pasar al menú de la izquierda, donde podemos seleccionar varias cosas. Vamos a empezar de arriba para abajo y lo primero que tenemos son las páginas. Es decir, las páginas que va a componer nuestra página web. Por ejemplo, esta es la página home, que sería la página de inicio. Dando clic en la llavecita, podemos cambiarle el nombre y ponerle inicio, por ejemplo. Terminado y así se quedará. En la siguiente página, por ejemplo, podemos también cambiarle el nombre a Consejos de Belleza y en esta parte de arriba podemos ir seleccionando las páginas que queremos editar. Por ejemplo, ahora vamos a desplazarnos hacia la página Consejos de Belleza. Podemos quitar esta foto de aquí, esto de aquí, todo simplemente con el botón suprimir, seleccionando y suprimir e insertar nuestras propias imágenes y textos, pasando al botón Agregar, que es este más. Podemos seleccionar una imagen, dando clic en imagen y ahora simplemente dando en Cargar imágenes. Podemos cargar imágenes desde nuestro ordenador y una vez hecho eso, dando clic en ella y en Agregar imágenes, aparecerá en la página web. También podemos pasar a Agregar texto en forma de títulos, haciendo clic en Agregar, Texto y Título. Una vez agregado, simplemente haciendo doble clic se puede modificar el texto del título. Muy bien, una vez añadidos todos los elementos que queramos, vamos a pasar a ver otro elemento del menú, que es el diseño. Aquí podemos modificar, por ejemplo, el color de fondo. En este caso vamos a seleccionar el blanco. Y también podemos modificar los colores de los títulos y las ventanas, como veis por aquí, además del diseño de las fuentes. En el apartado de Añadir, además de tener texto e imágenes, tenemos una serie de archivos de audio, formas y líneas, botones, menús y todo tipo de elementos muy interesantes. Esto ya cada uno que deje su página web al gusto de cada uno. Una vez añadidos todos los elementos que queramos, podemos dar clic en Vista previa para pasar a ver cómo ha quedado. Bueno, no me ha salido muy bonita, pero ha sido más que nada para explicarlo. Una vez hecha la página web al gusto de cada uno, podemos dar clic en Publicar y lo que nos pedirá es el nombre de nuestro sitio, que en este caso será http doble barra, seguido de nuestro correo electrónico. Y por último, el nombre. En este caso va a ser... ¿Cómo ser tan guapo? Una vez introducida ya la dirección de nuestra página, estará totalmente online y podremos acceder a ella, simplemente introduciendo la dirección en el navegador. Bueno amigos, también quería deciros que por aquí, en el video tutorial que estáis viendo ahora mismo, en los comentarios podréis dejar cualquier tipo de pregunta que tengáis sobre la creación de páginas web, enseñadme vuestras páginas web que he creado y compartidlas conmigo por si queréis recibir algún tipo de consejo. Hasta aquí va a ser el tutorial de hoy, fácil y sencillo, espero que os haya servido. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!